Como siempre vamos a empezar a enseñarle al perrito a utilizar el collar de impacto. Este collar está muy satanizado, recibe nombres muy tremendos como collar de ahorque, collar de estrangulamiento. Pero en realidad es el collar menos agresivo sabiéndolo utilizar. Collar de impacto, mal llamado y peor utilizado como collar de ahorque. No permitas que su entrenador le ponga el collar en la garganta ni por detrás de las orejas. La posición correcta será en la base del cuello totalmente abierto. De modo que a la hora de tirar de nuestra correa, la argolla que queda libre, la cual se denomina nudo, le dará un golpe muy focal simulando una mordida correctiva como lo harían dentro de la manada. Estaba checando el internet, pues porque la gente le tiene tanto miedo a este tipo de collar. Y me topé, pues con muchas contradicciones. Primero personas que se dicen expertos. Aquí aprenderemos cómo utilizar las correas de ahorque. Como verás, no son malas para tu mascota. Aquí tenemos a nuestros amigos Osman y Nico, dos perros de diferentes tamaños y de diferentes edades. Y con diferentes tamaños de correas también. Si ven, la correa de ahorque de Ozzy está colocada justo debajo de su cara, ajustada al cuello detrás de la oreja. Y con el circulito para arriba, aquí. En el caso de Nico, él es más pequeño, es un poco inquieto y por eso usamos la correa de ahorque con él. Aquí, colocada debajo de la oreja, con el circulito para arriba. Primeramente, lo renombré hace ya más de 10 años como collar de impacto. No queremos que nuestro collar estrangule al perro. Lo que queremos es que la argolla que queda libre, que yo la llamo nudo, le golpee la base del cuello. Me pasé viendo más de 15 videos de explicaciones cómo se pone un collar de entrenamiento. Para poner el collar en un perro que flexiona mucho, detrás de las orejas, acá de atrás, se van a encontrar las alas del atlas. Se sienten con los dedos. Es justo debajo del cráneo. El primer hueso que se siente son las alas del atlas. Ahí detrás va el collar y bien arriba la garganta. El collar hasta la garganta se utiliza para perros de exposición, para que el perro lleve la cabeza en alto. En nuestras sesiones de entrenamiento, queremos que nuestro collar vaya a la base del cuello. Los etólogos nos dicen que el collar simula una mordida. Como les comentaba en la sesión pasada, hay de mordidas a mordidas. La mordida que simula un collar de picos es una mordida con todo el bocado. Es una mordida que las hembras utilizan para transportar a sus cachorros. Pero en ningún momento se utiliza como una mordida correctiva. Las mordidas correctivas son firmes en un solo punto y en el instante. Es lo que nosotros utilizamos y buscamos con un collar de impacto. Como tú estás viendo, este perrito no necesitamos ninguna fuerza para trabajarlo. El collar debe ir en la base del cráneo, la base del cráneo del perro. La base del cráneo y por debajo de la mandíbula para que sea efectivo. Y lo que decía en el video anterior, la argolla tiene que ir al lado de la oreja. Esto nos va a permitir tener el control total de la cabeza del perro. Cualquier marca de collar puede ser bueno, siempre y cuando los eslabones y los nudos estén soldados. Tienes que checar muy bien. El material. Tú tienes que pesar tu material con tu mano. Si es un collar que no pesa mucho, quiere ser que es un collar de aleación. Esos collares no resisten mucho. Cuidado en tratar de ahorrarte unos pesos. Haciendo un... Improvisando material. Ayer también me topé con un video. Aquí te lo vas a ver. Donde te sugieren, como en tu casa sin mucho dinero, puedes hacerte un perro de trabajo. Con un perro de estos, imagínate que accidentes puedes llegar a tener improvisando un collar. El tipo de... Perdón, el largo del collar. Te van a decir que tres dedos, que cuatro dedos, que una cuarta. Un collar de entrenamiento, entre más largo es mejor. Porque llega con mayor inercia el golpe del eslabón. Ojo, mucho cuidado para dejárselo puesto. Porque se te puede atorar en cualquier toma de agua o cualquier reja y tu perro acabaría estrangulado. No. Para traerlo en tu casa... No. Para tenerlo en tu casa, te recomiendo un collar de cuero. Como estás viendo, esto no es de fuerza. Ya llevamos al perro con un dedo. La finalidad es que después, esta correa la vamos a cambiar por una lengüeta. Nosotros colgándole la lengüeta, el perrito va a creer que viene sujeto. Bueno, entonces le vamos a empezar a dar la orden. Cada vez que demos media vuelta, le vamos a decir, o pie. Este es una persona que ya me confía a sus perritos desde hace más de 10 años. No vive en Querétaro, por lo que a veces tiene que recurrir a otros entrenadores. Y bueno, ya viene a que ellos se los corrijan. Cambio de ritmo. Muy bien. Ahí está la agresión de este tipo de collares. Para que ustedes vean, si esto es un maltrato hacia el perro, nos esperamos un momento. En todas las órdenes estáticas, nos esperamos un momento a que nuestro perro se haga tranquilo.